... Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Hola, yo llamaba para decir que mi hermana perdió una cartuchera con documentos y tarjetas de crédito ayer a la tarde. Se llama Marta Almirón. Por favor, si alguien lo encuentra, que se comunique al teléfono 45 25 15 y si no al 43 91 22. Se los agradeceremos mucho. El señor Sumárraga está diciendo que hay farmacias por todo Necochea. La parte de acá del barrio del norte, de ahí, toda esa parte de la 94, la 90, la 57, 47, 43. Todo eso no hay... ¿Dónde comprar una valla plena? Muchísimas gracias. Sí, buenas noches. Quiero felicitar al señor Intendente y a la gente Lentur por la hermosa fiesta que nos está brindando a Necochea en un nuevo aniversario. En todos los aspectos, en la prolijidad, en el buen aseo de toda la zona del parque, sí, pero hay una cosa que sí se extraña este año que es la matera de Huastre. La verdad que eso era ya un mito para los necochenses ir y sentarnos ahí en esos fardos para escuchar la música folclórica. Bueno, pero ya volverá, si Dios quiere, más adelante. Pero la verdad que lo felicito, señor Intendente, por su buena acción y lo bueno que está organizada nuestra fiesta de Necochea. Felicitaciones a todo su equipo. Buen día. Habla una vecina de Quequén. Esto es para quienes corresponda, pero me parece que es para el jefe de la ciudad, ¿no? Estamos sin agua otra vez en Estación Quequén. Y si por favor hace algo, porque pagamos impuestos, no nos vamos a pagar más, y que piensen en el domingo, que solucionen nuestra situación, que camine por Quequén, que también tenemos problemas. Gracias. Farmacias de Turner, Necochea y Quequén, hasta mañana martes a las 9 de la mañana, según informó el Colegio de Farmacéuticos. Empresa de Pierro Picardi, Sepelios y Cremaciones. Fundada en 1919. Cuatro generaciones, al servicio de Necochea. Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, Por Más Salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56 2939, teléfono 42 4868. Salas velatorias 69 2521. Falleció en Necochea, a los 73 años, José Luis Sanz. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio local. Casa de duelo, 73 2690. Falleció en Taller, a los 67 años, Juan Pedro Draghi. Sus restos fueron velados hoy para ser posteriormente cremados en el cementerio Parque Las Acacias. Casa de duelo, avenida 10 1033. Falleció en Quequén, a los 58 años, Miguel Ángel Lerra. Sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio de esa localidad. Casa de duelo, 546 944, Quequén. El futuro está lleno de cosas que vamos a querer ver. Un deseo hecho realidad. La noticia del primer humano teletransportado del mundo. Algo que nos haga felices. El cementerio lo tienes que tener para jugar con tus amigos. Ringo, ¿en qué estás pensando? Algo que esperamos hace mucho. O quizás, que nos haga soñar un poco. No sabemos lo que va a pasar. Pero de lo que sí estamos seguros, es que lo que está por venir, lo queremos ver juntos. Televisión. Todas las maneras de amar la tele. Sí, estamos, bueno, primero en el mes de la celebración de los 110 aniversarios de la Biblioteca Popular Andrés Ferreira. Hemos tomado todo el mes, como mes de los festejos, comenzamos con la Feria de Editorias Independientes, el fin de semana pasado. Hoy hemos tenido una recreación histórica, una pequeña intervención que ustedes pueden apreciar aquí, en el hall de la planta alta, donde se reproduce un poco el aspecto, los usos de lo que sería una biblioteca de la época de la fundación de la nuestra. Estamos hablando del 12 de octubre de 1907. Muy interesante, Franco, esto, ¿eh? Sí, sí, fue una decisión de la Comisión Directiva, que trabajaron muchísimo en esto. Han intervenido miembros de la Comisión Directiva, el personal también, recreando un poco de manera festiva también, ¿no? Como la alegría que queremos transmitir con esta celebración, estos jóvenes 110 años que celebran la institución, con los cambios que se han dado en todo ese periodo tan extenso. Y a su vez también coincide con la inauguración de una edición más del Salón Anual de Arte Ángel Murga, que también es uno de los salones y uno de los eventos culturales con más tradición en la ciudad. Vamos por la edición número 37. Así que en cuanto a años, en cuanto a tradición, en cuanto a permanencia como entidad en el campo de la cultura, podemos decir que somos emblemáticos en eso. Hablamos de 110 años como institución, de 37 años de uno de nuestros eventos emblemáticos, como es el Salón Ángel Murga, y con absoluta continuidad. Un salón que viene ejecutándose desde el año 81 con continuidad y que siempre convoca, como ustedes pueden ver, a un montón de vecinos, a un montón de amigos, que se suman no solamente como espectadores, sino muchísimos de ellos como participantes. Este año hablamos de 50 participantes en el salón. Y bueno, contentos de la continuidad que esto tiene, ¿no? Bueno, con respecto a los 50 participantes, ¿es un número importante, Franco? Sí, está dentro de los... ¿Era van? Sí, sí, siempre estamos... A veces hay un número mayor, otras veces andan este número. Nosotros les pedimos a los participantes, como son muchos, que traigan solamente una obra, porque es el espacio que tenemos, pero es un número considerable, que da un panorama general de lo que es la plástica a nivel local. Siempre el salón Murga ha tenido un espacio muy especial también en el afecto de la comunidad y también es elegido por muchos para dar sus primeros pasos en la pintura. Tenemos desde aquel que se inicia y muestra por primera vez, para eso sirve el salón también. También aquellos que pintan exclusivamente para el salón, o sea, esperando el momento de la muestra para estar presentes. Y quienes ya tienen una formación mayor, muchos estudiantes, cada año se acercan más estudiantes de la Escuela Provincial de Arte, de la Escuela Municipal, y también artistas con trayectoria que siguen apostando con compartir. Y ese es el principal atractivo del salón, esa participación, esa unidad de todos los distintos estilos, escuelas y formas de ver el arte y que se ven representadas en el Salón Ángel Murga. Cortometraje de Mazur Se estrenó en YouTube el cortometraje Ex del realizador local Luis Mazur. La producción cuenta con la actuación de María Duranti, en tanto que la edición estuvo a cargo de Emilio Osses. El guión y dirección fue responsabilidad de Mazur. Y el trabajo tiene como temática la violencia de género. Para charla en YouTube debe buscarse como Ex 2017. Creatividad e Innovación Un curso gratuito sobre creatividad e innovaciones es promovido por la Cámara Comercial Industrial de Necochea y la Cámara Argentina de Comercio. Tendrá lugar el martes 31 de octubre en la sede de la entidad local de calle 63-2959 de 13 a 16. Para consultas, llamar al teléfono 52-2415. Hay cupos limitados. Se entrega certificado. Ingreso a Prefectura Continúa abierta la inscripción para ingresar a la Prefectura Naval Argentina. Hay que tener entre 17 y 25 años, poseer estudios secundarios y reunir condiciones físicas y psicofísicas. Para más informes, concurrirá la sede de 507-945 de Quequén de 7 a 13 horas, munidos de documento de identidad. También se puede consultar por internet en la página oficial de Prefectura. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Pero de lo que sí estamos seguros Es que lo que está por venir Lo queremos ver juntos Televisión Todas las maneras de amar la tele La Dulce, cooperativa de seguros de Granizo Desde 1922 El especialista en Granizo Acompañando al asociado en sus coberturas agrícolas La Dulce, sinónimo de solvencia, confianza y transparencia Cotizaciones del dólar y el euro El dólar para la compra 17 pesos con 27 centavos Para la venta 17 pesos con 67 centavos El euro para la compra 20 pesos con 65 centavos Para la venta 21 pesos con 75 centavos Mercado bursátil, Merval, 27.140 puntos Una suba de 0.30% Bovespa 67.410 puntos Permaneciendo estable Riesgo país, 348 puntos Una baja del 1.69% La Dulce, cooperativa de seguros de Granizo Desde 1922 El especialista en Granizo Acompañando al asociado en sus coberturas agrícolas La Dulce, sinónimo de solvencia, confianza y transparencia No bautas agrícolas 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 ag ¡Gracias!